¿Cómo estás en el rol de gerente general de Imbanaco? Estoy en el rol de gerente general de Imbanaco desde hace dos años. Vengo y estoy en la industria desde hace 10, en la industria de la salud. Y yo creo que los principales logros han sido un proceso de transformación de la organización, de ser una compañía de 120 camas a una institución de 350, enfrentando retos como un alto endeudamiento y con una situación crítica del sector salud. Bueno, el proceso de transformación y crecimiento en Imbanaco ha sido muy interesante. Lo que hemos buscado es organizar la casa, hacer de la estrategia, apropiarnos de una estrategia para hacer que la organización sea sostenible en el medio y largo plazo y lograr convocar a todos los grupos de interés en torno de lograr objetivos comunes, de hacer que los pacientes y la salud sean lo primero, que sean el eje central de nuestra organización y que a partir de ahí se genere la fidelidad de nuestros pacientes y poder contribuir a generar valor en su salud. Son gigantescos. El panorama del sector salud en Colombia está caracterizado hoy por una desfinanciación que hace muy difícil operar y esto está afectando la prestación de salud y la experiencia de salud en los pacientes colombianos. Imbanaco se ha caracterizado por ser una institución de alta complejidad que atiende todo el sector del Valle del Cauca. Somos dos instituciones muy fuertes de alta complejidad en la región y tenemos el deber de prestar esos servicios. Pero tenemos al mismo tiempo que equilibrar las cargas entre un sistema adverso que no tiene financiación, unos pacientes que requieren nuestra atención y cumplir con todos los objetivos financieros de la organización, con todos sus compromisos y ese es el equilibrio que hemos venido logrando con increíbles resultados. Yo creo que el principal aporte del ICESI en términos de competencias fue el liderazgo, cómo se lo meten a uno en el ADN desde que entra a primer semestre. Es el liderazgo que me ha permitido evolucionar y llegar a una posición de alto nivel directivo para poder impactar en muchas personas, impactando no solamente en los colaboradores. Tenemos hoy en Imbanaco 2,500 personas que son 2,500 familias que dependen de nosotros, pero también en el impacto que se pueda generar en la salud de toda la región y de todos los pacientes que nos visitan. ¿Qué es el tránsito? Bueno, creo que el tránsito del bloque hacia la cafetería en donde en muchos espacios entre clase y clase jugábamos parques y teníamos un parque que jugábamos en la cafetería es uno de los recuerdos, obviamente desde el punto de vista lúdico, pero yo creo que los grandes aportes y grandes recuerdos son el grupo humano que construimos, y tenemos muchos compañeros con quienes estudiamos que hoy son personas exitosas que impactan en el desarrollo de la región y del país y obviamente el conocimiento que nos dieron todo el grupo de profesores sin el cual no hubiéramos podido nosotros progresar y lograr los resultados que hasta ahora hemos logrado. ¿Qué es el tránsito de los profesores? Me acuerdo toda la vida y me acordaré siempre de la clase de Rodrigo Varela. Creo que era el coco, nadie se quería inscribir en las materias de él o tomar creatividad, el desarrollo del espíritu empresarial con él y eso a mí en lo personal me marcó y me generó un camino muy importante. Es uno de los profesores que más recuerdo con mucho cariño y el doctor Cuevas, el doctor Lopera en tributaria, eran muchos los profesores o son muchos los que llevamos en el corazón. Una de las historias para contar es yo arranqué en el diurno, en el programa diurno, después de octavo semestre me pasé al nocturno y empecé a trabajar en Cartón de Colombia en un programa que si bien no era la práctica empresarial me permitía hacer el desempeño entre lo laboral y seguir mis estudios. Terminé entonces en la jornada de la noche, seguí por cinco años, trabajé en Cartón de Colombia, estuve un corto periodo en Gillette, otra compañía aquí antes de que se trasladara a Bogotá y luego yo mismo me trasladé a Bogotá y he estado en diferentes industrias y eso es uno de los valores agregados que creo que la administración de empresas y en general lo que el ICESI me brindó me ha permitido estar en varios sectores, he estado en el sector de la industria, he estado en el sector de manufactura, he estado en el sector de retail y trabajé por muchos años en la organización Corona hasta que finalmente llegué al sector salud en donde llevo 10 años, como lo decía anteriormente, he desempeñado varias posiciones relevantes para la salud en el país, principalmente en Bogotá, fui el presidente de la clínica del Country y de la clínica La Colina durante varios años y ahora estoy dirigiendo una de las tres instituciones más importantes de esta ciudad y obviamente del país. Yo creo que hay que persistir, insistir y nunca desistir. Un recién graduado no debe estar pensando en salir a trabajar, a ganarse grandes sumas de dinero, yo creo que esto fue una... uno tiene que aprender a vivir esas experiencias, tiene que hacer un curso, cargar ladrillos seguramente por un tiempo, pero eso todo va a repercutir y se va a volver en un éxito a futuro. Hay que tener mucha paciencia. De verdad, de corazón, muchas felicitaciones, 40 años cosechando éxitos, es un gran orgullo para la región, es un gran aporte lo que esta institución le ha dado a la región y al país, muchas felicitaciones y mucho agradecimiento porque yo fui parte de ese... he sido parte de esta institución y lo que me brindó es lo que soy yo. ¡Gracias!